Un poquito de intereses porque el bufete de abogados que representa al imputado es López Francki Asociados y su socio es el licenciado Pedro Mendíbi, que actualmente ostenta el cargo de procurador de Mexicali. Y por supuesto que hay juez y parte. ¿Qué les cuesta a ellos pedirle un favor o algo al juez en cuestión para poder determinar su inocencia? Estamos a un paso de ello. ¿Entonces ir a una segunda instancia? Nos vamos a ir a una segunda instancia, vamos a apelar y si en la apelación todavía no procede que se haga justicia, nos vamos a ir al amparo directo. Gracias.